Hola a ustedes, soy Manuel Quiles Cruz y en esta mañana les estoy saludando aquí en su propio lugar de capacitación, de actualización, de transformación. Estamos iniciando, según tengo entendido, una semana de actividades que nos van a llevar a un proceso de actualización y yo de manera personal lo que estoy haciendo es aprovechar mi tiempo libre, el tiempo que me queda entre las reuniones nacionales que he tenido y esta mañana del lunes 15 de agosto de 2016, que es mi día de descanso además, vengo a trabajar para los profesores como ustedes que conforman las zonas escolares 122 y la zona escolar 125 de educación primaria en esta hermosa Ciudad de México. Y yo considero que la delegación Miguel Hidalgo, en su caso, si es correcto, y la dirección operativa correspondiente debieran estar contentas y orgullosas de que dos zonas escolares unan esfuerzos para organizar en el marco del inicio de las actividades escolares, de las actividades académicas del ciclo escolar 2016-2017 una serie de participaciones de profesores que compartiremos nuestros humildes conocimientos de manera sencilla a invitación de los supervisores escolares y, en el caso muy personal, yo la recibí por parte de la profesora Fátima Fragoso Piña, un esfuerzo de gestión educativa que pocas veces vemos en el país es un esfuerzo de gestión educativa que se genera porque en quienes lo plantean surge esa parte de la creatividad y aprovechan el marco de la autonomía que se dice en el papel y que se tiene que demostrar en los hechos. Porque lo que está sucediendo ahorita, que lo están conociendo nacionalmente a través de mi Facebook, de la página de mi Facebook, es algo que no se da de manera constante, que es excepcional en el sentido de que se está aplicando esta acción, porque tratar de unir en una misma idea el que yo logre cambiar o que los maestros que vamos a estar con ustedes, logremos cambiar los estados mentales de ustedes como sujetos para ir en pos de un fin común, no es cosa fácil. Hay un sentido real, hay un sentido real para innovar, no el sentido que me dicen en los textos. Cambiar el estado de cosas con relación a la práctica docente no es sencillo, resulta difícil, sobre todo porque estamos alejados muchas veces de una relación entre la teoría y la práctica. Y yo creo que los supervisores escolares que se echaron esta tarea de organizar a las dos zonas escolares desarrollaron, antes de plantear este evento, antes de llegar aquí en este momento, hoy 15 de agosto, desarrollaron un tono de creatividad para poder pensar, la planeación de este ejercicio para poder acercarse a nosotros, para poder ir a vernos. Hicieron su trabajo, un trabajo contundente, porque a nosotros los que participamos esta mañana o los próximos días, nos tocará mostrar nuestros saberes contundentes para ayudarles, ayudarles profesores a crear y desarrollar en el pensamiento de ustedes en general, el gremio y la brillantez. Es una tarea a la que yo me doy de buena voluntad y que yo creo que a partir de este momento nos va bien porque hacemos las cosas en muy buena voluntad, en muy buena idea y yo creo que la idea final es favorecer a nuestros niños. Así es que maestros, sean bienvenidos a estas jornadas académicas únicas en el país porque estoy seguro ayer domingo trataba yo de, bueno no trataba, contacté con varios estados de la república para ver qué iban a realizar a partir de hoy y todos se van directamente al consejo técnico y el consejo técnico con una guía propuesta sin mucha libertad nos obliga a reflexionarlo de otra forma. Esta mañana voy a reflexionar con ustedes una serie de ideas y sean bienvenidos maestros y yo, orgulloso de estar aquí frente a ustedes y ahora es momento de demostrar qué sabe hacer uno. Vamos a iniciar maestros. Gracias.